Por ser uno de los sectores más golpeados por la crisis económica desde años atrás, en el marco de la reactivación de la economía, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas destina por lo menos 350 millones de pesos para la modernización del sector pesquero, lo que además implica, entre los apoyos, en los primeros meses de su gobierno, el otorgamiento de seguros de vida y la reordenación del padrón de pescadores. En un acto de gestión del señor gobernador para el sector pesquero, ahorita en el programa de reactivación económica de Ciudad del Carmen son 350 millones de pesos para el sector pesquero, donde va a incluir modernización de lanchas y de artes de pesca, así como también los de altura. A la fecha, el sector pesquero está a la espera de las reglas de operación para bajar los recursos. Tenemos que ver primero que salgan las reglas de operación, de qué forma se va este recurso, de qué forma lo vamos a bajar y cuáles son las reglas de operación, pero en eso estamos ya. Lo más importante es que la gestión se hizo por parte del gobernador, que fueron 350 millones, lo cual la verdad causa con beneplácito. Aunado a ello, la gestión efectiva del mandatario estatal ante el gobierno federal permitirá la liberación de por lo menos 10 mil kilómetros cuadrados para el sector pesquero, cuyos estudios realizan en el INAPESCA para delimitar el polígono antes prohibido para pescar en la sonda de Campeche y que deberá ser decretado en breve por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.